¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de entrenamiento y salud. Saludamos al gobierno regional que financia esta actividad de realizar deporte en casa. En el entrenamiento de hoy, tendremos los siguientes ejercicios. Abdominal, puede ser el abdominal que es piquera o de tía, esta cosa es más o menos libre, así que el abdominal que más es la comodidad. En lugar de ello, es probable que también los cuatro rondes de la puerta. Luego vamos a realizar piquera, puede ser el salto de cuerda, pero piquera es el ejercicio, uno lo puede cambiar sin problemas, sin una cuerda. Luego vamos a realizar flexión de brazos, una flexión de brazos también la podemos hacer plancha. Plancha, la pique que usted, o flexión de brazos, que usted vea, pero flexión de brazos, el ejercicio que yo propongo hoy, pero usted lo puede modificar siempre y cuando se mantenga, como le dije, flexión de brazos o plancha. Y por último, sentadilla, la sentadilla la podemos modificar, sentadilla isométrica, si tenemos la posición abajo, contra la pared, realizamos la sentadilla, sentadilla con salto, podemos modificarlo con tocada, ahí vamos a ir modificando lo que nosotros queremos, pero en sí lo ejercicio son abdominales, tijeras, flexión de brazos, sentadilla. Vamos a partir con un poco de movilidad articular y comenzamos. Me parece que vamos. Vamos a partir. ¡Suscríbete! 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 Tres, dos, uno. 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 Tres, dos, uno.